Así es, buenas tardes, buenas tardes a todas tus audiencias. Si en realidad como todos los años lo hacemos, venimos a acompañar a los peregrinos de Palmar Grande, que hace 90 años prácticamente vienen transitando la ruta 13 de Palmar a Cadacatí. Y bueno, una vez más, en este día tan importante, tan bello, digamos, un día de sol nos tocó. Así que compartiendo con las autoridades, compartiendo la misa también y el almuerzo con el intendente y las autoridades que vinieron del gobierno de la provincia. Esta fiesta patronal para usted tiene mucha historia, ¿no? Porque un tiempo atrás usted era jefe de gobierno de Palmar Grande y siempre compartía esta fiesta. Así es, nosotros sabemos que está arraigado en la costumbre, en la tradición de nuestra región la feligresía. Entonces, obviamente que nosotros sabemos y somos conscientes de que tenemos que acompañar y porque también somos parte y también lo sentimos de esa manera. Por eso, año a año, tratamos de venir a hacer parte de este evento tan tradicional, cultural, por decirlo así. Así que, una vez más acá en Cadacatí, compartiendo con todos. ¿Hoy a dónde se le encuentra al doctor Osandro? Actualmente estamos en el Ministerio de Justicia de la provincia. Gracias, doctor, por la entrevista y si tiene algo más que agregar. Nada más simplemente saludar a las autoridades locales, al intendente, gracias por la invitación y, bueno, que sigan disfrutando de este día tan especial.